En Estados Unidos cinco mujeres fallecieron y otras cuatro resultaron heridas tras incendiarse una limusina en un puente de San Francisco. Las autoridades informaron que el conductor del vehículo y las supervivientes intentaron rescatar a las víctimas, pero que no lo lograron. Se ha abierto una investigación para averiguar las causas que originaron el fuego.